Hola Bueno ya estoy aquí otra vez que me he caído, no me he hecho daño pero sigo aquí, sigo viva Bueno Vicente, decirte adiós que no te olvides, no me voy a despedir de ti muchos besos y espero que ahora estés disfrutando de la sala de networking en el Zoom, hablando con los asistentes y ahora vamos a ver voy a presentar, tengo el honor de presentar a Mauricio Gelbes, que es un gran amigo licenciado en informática trabaja como consultor web freelance en su marca personal maugelbes.com es gran embasador de SiteGround y ha sido ponente en múltiples work camps en España, alrededor de todo el mundo es una persona multidisciplinar, hace de todo aparte de la informática es un apasionado de la música, de los viajes actividades que disfrute y comparten con artículos, podcast fotografías, muchísimas que le encanta hacer foto y sobre todo vídeo podéis encontrarle en su web y le podéis encontrar también en todos sus perfiles de redes sociales para mí es un honor Mau, presentarte hoy aquí en la primera Work Camp Español Online y os dejo con él y su ponencia sobre Flexbox y Grid los mejores amigos de los maquetadores recordad porfa el tema de las preguntas al final de los últimos cinco minutos que le quieren de la charla para luego compartirlas con él ¿vale? Mau, suerte Muy bien, muchísimas gracias el honor es mío que me presentes tú así que genial y muchísimas gracias a todos los organizadores por haber organizado este pedazo de evento que está llegando no solamente a España sino a toda la gente de Latinoamérica algo que hemos deseado durante muchísimos años bueno hoy voy a explicarle Flexbox y Grid es una tecnología nueva esto ya tiene bastante años en la tecnología del mundo web pero sí que es verdad que hay mucha gente inclusive profesionales compañeros que me dicen que aún no se han metido en esta tecnología porque tienen cierta complejidad así que espero que a través de esta charla estas ideas queden un poco más claras y las puedan empezar a implementar un poco más en sus proyectos no me voy a presentar porque ya lo he hecho muy bien Carla mi nombre es Mauricio bueno soy licenciado informático y embajador de marca de SiteGround y me pueden encontrar en todos esos lugares como maujeres vamos directamente al tema que me incumbe porque son muchos lo que tenemos que ver y poco el tiempo que vamos a ver en esta charla primero una pequeña historia de internet muy rápida no vamos a detener mucho en ello los pequeños tropiezos o pequeños aprendizajes que hemos tenido a lo largo de toda esta historia de internet yo le llamo la era pre-Flex Grid vamos a ver una pequeña introducción a Flex y Grid y en simultáneo lo vamos a ir viendo con distintas demos demos que son vídeos para no estar picando código en vivo y de esta manera ahorramos bastante tiempo así que vamos a ello como hemos llegado aquí en el año 91 el científico en ciencias de la computación Tim Berners-Lee crea esta primera página web esto fue el 6 de agosto de 1991 como pueden ver es una página web un HTML súper simple que solamente tiene texto y links nada más pero está tan bien hecha está tan bien hecha que si le hacemos correr los test llega a una performance de 99 y me creo que muchos de los que estamos aquí sentimos envidia de este número porque no todos tenemos este valor así que es performante se veía no tan guay pero carga súper rápido pero ¿qué es lo que ha pasado? 6 años después de esta primera página web sale lo que es el primer documento que define lo que sería CSS las hojas de estilo las plantillas de hojas de estilo en cascada el nivel 1 que sería una serie bueno de comandos valores atributos propiedades que darían una cierta estética a estas páginas web que en un principio eran bastante simples ¿cuáles fueron los tropiezos o de qué maneras hemos ido aprendiendo a lo largo de todo internet? primero hemos abusado muchísimo de las tablas lo que yo llamo los table titties para ello voy a poner un ejemplo de la película Space Jam no sé si se acuerdan en el año 1996 una película en la que estaba Michael Jordan con todos los personajes de la Warner Bros era una peli muy avanzada para la época en efectos especiales y obviamente la página web tenía que estar a la altura así que esta página que estamos viendo la he sacado de archive.org porque esa URL que está ahí ahora visible no existe más parece que la Warner ha decidido quitarla pero en archive.org todavía se puede encontrar y si vamos al código de esta página web podemos ver que todo está hecho con tablas ahí estamos viendo filas columnas ¿sí? una página bueno que para la época estaba súper bien pero todo todo se realizaba con tablas esto es lo que yo llamo la table titties esta primera fase de desarrollo de frontend por la que hemos pasado la segunda fue la flashitis aquí ya directamente se nos fue la cabeza se nos vino el futuro encima y Adobe creó este tipo de páginas web esto es una plantilla no es una página real pero no sé si lo podrán ver bien la animación pero fíjense lo que es eso botones que parecen que vienen del futuro miren esta animación que se despliega se veía fantástico para la época pero ¿qué pasa? esto es cerrado esto no podemos ver el código es como un producto cerrado que Adobe hizo en su momento y que gracias a Steve Jobs de no permitir que este tipo de contenido estuviera o se pudiera renderizar en los iPhones y demás artefactos estos dispositivos perdón bueno ha hecho que esta tecnología haya caído un poco en desuso afortunadamente la tercera que vamos a ver es la dividitis porque ya maquetar en tabla estaba un poco fuera de moda nos hemos pasado a los dips dips para todo y hacíamos frontenders más guays por ejemplo teníamos dip para el header para el content para el footer para el logo dips para la navegación para absolutamente todo esto semáticamente es horrible pero bueno lo hacíamos de esta manera el siguiente paso fue el float leftitis el float leftitis era el abuso excesivo de utilizar float left para poder generar estructuras en nuestras páginas web tengo un pequeño ejemplo aquí un diseño muy simple en el cual tenemos un h1 el título de sección lo poníamos de esa manera el párrafo lo pintábamos con un p pero aquí teníamos tres imágenes una al lado de la otra que la solucionamos ahí tenemos la imagen con el estilo float left y para solucionarlo para dar el salto de página poníamos un nuevo div con el clear volume esto esta técnica la explotamos a máximo y a veces se generaban bastantes dolores de cabeza perdón por último tenemos el bootstraptitis a esto me refiero al uso desmedido de los distintos frameworks que existen para poder maquetar páginas web por ejemplo uno primero que yo utilicé en su momento eran 960 se llamaba así porque era el ancho que definía 960 píxeles pero también existen más conocidos como bootstrap desde donde he sacado el nombre bootstraptitis o foundation que es uno de los más conocidos en el día de hoy no está mal utilizar estos frameworks pero hay que tener en cuenta de que consumen o que hay que utilizar muchísimo código muchísimo markup html para hacer cosas muy simples un ejemplo aquí vemos como una pequeña encabezada una pequeña tabla que tiene una tabla interior con dos columnas fíjense todo el html que hay que escribir para hacer esta estructura tan simple se lo pongo un poquito más grande fíjense todo el html que hay que escribir fíjense todo el html que hay que escribir para hacer esa simple estructura se nos va un poco de las manos claramente para solucionar todos estos problemas todo este aprendizaje que hemos tenido a lo largo de internet tenemos dos grandes tecnologías la primera que salió fue flex y mientras se iba trabajando en grid ya veremos cuál es cada una y para poder explicar esto con un poquito de ejemplo ya estamos viendo aquí una gráfica estamos hablando del artista Piet Mondrian que era un pintor de Holanda que hizo todo este tipo de arte en el que vemos un montón de rectángulos cuadrados con colores básicos y líneas en negro pero ¿qué tiene que ver Piet Mondrian con flex y grid? bueno este hombre se hizo famoso por hacer esta pintura que yo sé que más de uno está diciendo eso lo puedo pintar yo lo puede pintar mi niño pero bueno esto nos pasa con muchos artistas pero nunca lo hemos pintado y nunca lo hemos hecho nosotros y lo importante de Piet Mondrian es cuándo lo hizo Piet Mondrian nació en el siglo XIX pero se hizo famoso a principios del siglo XX una época en la que existía el diseño victoriano este diseño victoriano no solamente se aplicaba a las gráficas que vemos aquí sino que también estaba en arquitectura literatura y demás y se llamaba victoriano porque se implementó durante el reinado de la reina de Victoria en Gran Bretaña como podemos ver es un diseño muy cargado con muchos colores con muchos retoquecitos en todos lados aquí vamos a ver otro ejemplo de la marca Haynes y otro más espero que lo estén viendo bien y esto es lo que yo llamaría los flashitis dividitis un montón de información para poder mostrar un mensaje sin embargo Piet Mondrian vino con este tipo de arte mucho más simple con los colores básicos el amarillo el rojo y el azul y es lo que yo hago la comparación con lo que sería el grid y el flex de hoy en día un cambio muy drástico y que nos permite tener muchísimo control de la situación bien vamos a empezar con qué es flex primero decir que toda esta información la he conseguido a través de esta página de YouTube en realidad he aprendido a utilizarlo gracias a a los distintos vídeos que ha hecho Jen Simmons Jen Simmons es diseñadora y desarrolladora de Mozilla y también está trabajando activamente en lo que son los estándares de CSS en la actualidad lo explica súper bien gracias a ella y a la página de CSS Tricks he aprendido y he conocido los atributos de las propiedades básicas de estas dos tecnologías para poder tener la soltura a la hora de diseñar mis páginas web así que los ejemplos que vamos a ver muchos los he aprendido gracias a esta señora para ver todos los ejemplos y cómo funcionan estas dos tecnologías he diseñado este pequeño HTML es un simple contenedor y un montón de divs internos que forman las distintas cajitas que vemos ahí que van del 1 al número 10 lo que sería flex en un principio sería flex vamos a tener el control del flujo de cómo se renderiza todos los elementos dentro de un contenedor vuelvo a repetir vamos a tener el control de cómo se renderiza el flujo de todos los hijos dentro de un contenedor de izquierda a derecha desde derecha a izquierda y hacia arriba y hacia abajo y viceversa vamos a comenzar de a poco vamos a comenzar con este simple contenedor ahí vemos el código tenemos le decimos que es un display flex el contenedor esto es lo principal y bueno le ponemos un borde de 5 píxeles con guiones de color negro lo que ahora vamos a hacer es que a cada una de las cajitas internas que hemos visto en el código anterior le vamos a poner un color de borde un alto y un ancho de 100 píxeles es decir las formas van a ser cuadradas pero vemos que esto se renderiza y nos deja un rectángulo desde el 1 hasta el 15 aquí tenemos un problema tendrían que ser cuadrados sin embargo lo vemos en forma de rectángulos básicamente para poder respetar este tamaño de cada uno de sus hijos tenemos que agregar el atributo flex rad que significa mira el contenedor flex si vemos que estos hijos llegan hasta cierto límite y no más espacio tú no te preocupes y lo que sobra lo pones en una nueva línea y efectivamente ahí hemos reducido a 10 a 10 bloques solamente llega hasta el 8 que sería el ancho que tiene y lo 9 y el 10 lo pone por la línea de abajo de momento no nos preocupemos por esos espacios en blanco que están ahí porque ya vamos a ver cómo podemos solucionarlo esta es la propiedad que vamos a utilizar es justify content a partir de ahora vamos a decirle a este contenedor flex cómo podemos justificar los elementos que están dentro si decimos que lo justifique con flex start tal como está ahora el display flex el flex start sería la línea el borde que está a la izquierda efectivamente vemos cómo todos los bloques se desplazan hasta la izquierda pero si le decimos flex end ya vamos a recordar palabras claves flex start flex end todo se iría para la derecha como es de esperar genial y si le decimos space between vamos a justificar con el espacio que hay entre los elementos hemos reducido nuevamente a 5 los bloques para que podamos ver que agrega un espacio entre todos los elementos calculado automáticamente por el navegador ahora vamos a ver un pequeño ejemplo en vivo dinámico espero que se pueda ver bien a través del streaming vamos viendo hay un ejemplo en la página code pen que nos permite agregar html sss y ver rápidamente el resultado vemos ahí cómo se va calculando automáticamente el espacio entre todos los elementos bien el siguiente que vamos a ver es el space around vamos a justificar todos los hijos pero con el espacio que hay entre ellos aquí hay algo particular que es que el primer elemento y el último elemento tendrán la mitad del espacio de los espacios interiores si vemos ahí ese espacio en blanco del primero y el último es exactamente la mitad que ese espacio que tenemos en el medio veamos el ejemplo nuevamente dinámico vamos viendo ahí cómo se va generando el espacio entre todos los elementos ese es el space around el siguiente que vamos a ver es el space evenly que significa como bueno yo quiero que todos los espacios sean equitativos de esta manera el navegador que sea distribuye todos los elementos pero de una forma equitativa dentro del contenedor ahora si vemos que todos los espacios en blancos tienen exactamente el mismo tamaño como lo vemos aquí en forma dinámica si vemos que una vez que ya llega al final que no hay más espacio directamente mueve el bloque a la fila interior y ahí tenemos el espacio en forma equitativa entre todos los elementos bien ahora vamos a trabajar con la propiedad de alineación vale ya hemos trabajado un poco en la forma horizontal ahora vamos a ver en la forma vertical cómo podemos trabajarlo agregamos la propiedad align items que podemos decirle flex start igual que lo hemos hecho en el paso anterior y esto lo que va a hacer es que todos los elementos se van a alinear al eje superior vale al borde superior tal como está ahora el display flex porque luego podemos cambiarlo pero de momento no quiero marearlos demasiado lo mismo si indicamos que es del tipo flex n todos los elementos irán a la parte inferior del contenedor y uno que es muy importante es el align items center como pueden estar reduciendo seguramente pondrá todos los hijos en el centro de contenedor justo en el medio fíjense que tenemos hijos de distintos tamaños sin embargo los posiciona como si hubiera un eje invisible ahí en el medio y los mezcla todos vamos a poner un ejemplo aquí el señor Piet Mondrian nos pide un pequeño proyecto o nos da un diseño que nos dice mira ahora tengo solamente este pequeño cuadradito rojo que está centrado justo verticalmente y horizontalmente todos los frontenders que me estén mirando antes de la era pre flex y grid se acordarán las trigginuelas y los tweaks que hacemos para poder hacer un diseño tan simple como este centrar horizontalmente y verticalmente algo era una tarea bastante ardua utilizábamos un top 50% translate y menos 50 bueno era una cuestión de dos o tres o cinco líneas para poder centrar algo y hacer algo tan simple como esto ¿cómo podemos hacer esto con flex? es muy simple tenemos que decirle primero que la propiedad que todos los ítems estén alineados al centro sería en la forma vertical y en la forma horizontal justify content center de esta manera tendríamos bueno en este caso es un hijo solamente pero si tuviéramos más elementos estarían centrados tanto vertical como en forma horizontal lo vemos aquí en el ejemplo vemos que ahí tenemos los dos ejes voy a ir jugando con los dos para que veamos que el cuadrado número uno se mantiene siempre en el medio si ya lo vemos en forma vertical y en forma horizontal un minutito vuelvo a repetir esto antes de la era flex y grid era bastante bastante dolor de cabeza con lo cual estoy súper agradecido a CSS3 y a toda esta gente que piensa y genera todas estas estandarizaciones y sobre todo los navegadores que lo implementan muy bien siguiente ejemplo tenemos otra posibilidad de alinear aquí vemos que todos los hijos tienen distintos tamaños pero si agregamos el align items stretch lo que va a hacer es no respetar este alto y hacer que todos los hijos tengan el tamaño del contenedor que en este caso como vemos ahí en el código es de 200 píxeles otro punto muy importante es podemos decir mira tú alínealos todos al centro como vemos en el contenedor haz que todos los espacios en blanco estén equitativamente iguales pero podemos modificar un hijo en particular con lo cual ya tenemos propiedades que atacan en forma general del contenedor y después tenemos algunas propiedades que van directamente hacia uno de los hijos como lo que vamos a ver ahora el align self o sea a mí no me importa cómo el contenedor diga que todos los hijos estén alineados yo quiero que a mí me alínees en el flex start y si muchos estarán deduciendo bien todos estarán en el centro a excepción del hijo 3 que se irá al flex start del contenedor genial ahora sí vemos lo de que podemos girar los ejes tenemos que el contenedor es del tipo flex de momentos hemos utilizado el flex direction que viene por defecto pero lo que podemos hacer ahora es hacer un row reverse el por defecto es el rows pero si hacemos un row reverse lo que va a ser automáticamente alternar los ejes donde estaba el flex end ahora es el flex start y viceversa vale con lo cual hay que acordarse de eso para cuando especificamos esos valores en los atributos y lo bueno que tiene esta propiedad es que no hemos tenido que cambiar el orden de nuestro html ya empezamos a ser libre del markup del marcado de html si podemos ahí escribir lo que nosotros queramos que ya después con css y lo veremos con gris también cómo podemos alterar el orden de estos hijos sin tener que cambiar absolutamente nada o a las niñas que decíamos de copiar dos distinto y mostrar uno u otro según el caso no hay necesidad de hacer eso ahora con flex no tiene más excusa otra posibilidad es en vez de fila el flex tenga dirección de columna con lo cual lo mismo mismo marcado pero cambiamos la forma en que se muestran los hijos y obviamente tenemos el column reverse que daría vuelta los ejes ¿sí? acuérdense donde estaba flex end ahora está flex start y viceversa un ejemplo esta es una de las primeras páginas webs que yo hice siendo freelance en el año 2016 es la página de seishu.es está toda hecha con flex si la haría hoy la haría con grid pero en ese entonces todavía grid no estaba muy avanzada en los navegadores con lo cual está toda hecha con flex súper bonita la página me gusta cuando los clientes hacen buen contenido con buena fotografía porque se luce bien si la pueden ver seishu.es está toda hecha con flex seguimos adelante que es grid ahora sí vamos a la parte la más chicha la tecnología más nueva más moderna y que nos dará mucha más libertad a la hora de hacer nuestras páginas webs básicamente es esto es una tabla ¿vale? no es el table titties que vimos en la primera parte pero sí que es una tabla tenemos por una parte filas tenemos columnas y vamos a poder definir también los gaps los pequeños espacios que hay entre estos dos elementos entre las filas y las columnas puedo usar grid ya en el 2020 según lo que dice la página can i use que significa si puedo usarlo can i use vemos que aquí tenemos un montón de navegadores los más importantes y están casi todos en verde o sea casi un 95% de que es compatible con todos los navegadores vemos ahí el internet explorer a la izquierda en un verdecito un poco más claro pero bueno ya estamos acostumbrados al internet explorer y afortunadamente son menos los usuarios que utilizan este navegador reemplazándolo por el edge que no hay problema que se puede trabajar tranquilamente con grid ¿qué podemos hacer con grid? podemos poner elementos como vemos aquí en una posición específica podemos poner otra podemos decir que atraviese un gap ¿vale? que comience en una columna y termine en otra determinada podemos ir más allá de una fila y podemos superponer espacios ¿vale? esto si quitamos esta tabla de fondo lo que nos está dando es la posibilidad de poder diseñar junto con todo el resto de CSS con total libertad cualquier tipo de diseño vamos a ver cómo podemos implementar grid de una forma muy simple y espero que ya se vayan con esto aprendido lo único que hay que hacer es poner display grid en un contenedor ya está eso es todo ya con eso ya soy maquetador y sabéis programar con grid display grid esto lo que nos va a generar es una grilla que afortunadamente ya Chrome Firefox son los navegadores más modernos cuando vamos a el inspector de elementos nos muestra gráficamente la forma que tiene la grilla vamos a ir viendo algunos ejemplos ¿cómo definimos una grilla? tenemos que utilizar estas propiedades grid template columns y grid template rows para definir el ancho o el espacio que ocuparán estos elementos aquí estamos viendo que tenemos 100 píxeles 2fr que es una unidad nueva que implementa esta tecnología y es el acrónimo de fractional vamos a decir unidades de momento 100 píxeles 2 unidades y una unidad y para las filas tenemos un 25% 100 píxeles y 2 unidades ¿cómo se traduce esto visualmente? bueno aquí tenemos nuestra tabla y vemos que para la primera columna como lo vemos en el código son 100 píxeles y el resto del espacio 100 píxeles es fijo el resto del espacio lo vas a dividir en 3 a la segunda columna le das 2 a la tercera columna le das 1 eso es lo que significa fr fractional y lo mismo para las filas de todo el espacio de las filas el 25% será para la primera fila 100 píxeles para la segunda esa es fija y el espacio restante queda un poco igual aquí 2fr súper simple otra forma que podemos utilizar es haciendo uso de repeat para no tener que escribir absolutamente todas las columnas en este caso vamos a ponerlo directamente en el ejemplo tenemos que la primera columna es de 100 píxeles y después estamos repitiendo 3 veces 3 unidades y con respecto a las filas tenemos que de todo el espacio la primera es el 25% de ese espacio y después agrego 4 filas más de una unidad de una fracción ¿sí? esta es otra posibilidad que tenemos de definir la grilla otro punto súper importante es que a estos espacios tanto de filas como de columnas podemos asignarles nombres ¿vale? aquí vemos que tenemos obviamente 4 columnas y 3 filas que hemos definido en los 2 primeros atributos y después le vamos a dar nombres mira las 4 de arriba las 4 columnas de arriba se llamarán header esto no es una palabra clave son palabras totalmente aleatorias en la segunda fila vamos a ver main main un punto ese punto significa que no tiene nombre que no es nada y a la última le llamamos sidebar vuelvo a repetir son palabras son strings no son palabras claves las que aquí estamos asignando y por último son todos footer genial con esto ya tenemos aquí definidos los que son los nombres ¿sí? vemos el puntito que es un empty y el footer genial como hacemos ahora para especificar un elemento un hijo dentro del contenedor grid para que se posicione en ese lugar muy simple si tenemos un hijo con la clase item A le decimos mira el área en el que tú vas a estar es el feather automáticamente se posicionará en el top y si tenemos otro elemento que se llama sidebar pues irá a ese espacio en azul vamos a ver lo que son los espacios los gaps que hay entre estos dos elementos es tan simple como decir mira el gap que hay entre las columnas es de 10 píxeles y la columna el gap que hay entre las filas es de 15 y lo vemos ahí y te escucho Carla ¿cómo vas? voy muy bien si me queda poco ¿te queda poco cuánto? porque estamos ahí ahí tienes un par de minutillos vale ¿cinco minutos? ¿cuatro minutos? cuatro, tres venga tres muy rápido y aquí lo que podemos hacer con los items es ir posicionándolos le decimos de qué columna comienza y hasta dónde termina aquí vemos que comienza en la uno termina en la dos y lo mismo si le decimos a la cuatro vemos cómo podemos extenderlo ¿vale? y lo vamos a decir desde dónde comienza hasta dónde le vamos dando como las coordenadas para ubicar los hijos la forma que también podemos hacer es decirle no mira este elemento ocupa tres columnas y una fila lo aplica directamente y la única diferencia es tener dos bloques pero uno está sobre encima del otro la forma de poder superposicionar elementos es con el atributo z-index que no tiene nada que ver con flex y con grid pero sí que nos permite jugar con quién está adelante y quién está detrás dándole un z-index mayor el mayor estará por encima lo bueno es que los contenedores si le decimos grid auto flow dense el div número tres que vemos que lo ha puesto ahí porque no tiene lugar automáticamente ocuparía ese lugar hueco que está ahí arriba con lo cual nuevamente tenemos que despreocuparnos del html con el grid auto flow dense si hay un espacio libre y entra un hijo lo va a ubicar en esa posición un ejemplo y ya con esto voy terminando es cuando tenemos así un conjunto de elementos un grupo un cuadrado puede ser un bloque de empleados un post pero que sí vamos achicando distintos dispositivos y tenemos que ir cambiándolo con el pensamiento de antes íbamos definiendo todos los media queries diciendo bueno en mobile será uno en 400 píxeles serán dos este es un pensamiento muy arcaico de cómo lo hacemos con CSS fíjense en esta línea de código porque esta la utilizo se lo juro muy muy a menudo con simplemente esta línea de código estamos definiendo el tamaño mínimo de cada hijo si vamos a expandiéndolo y hay 150 píxeles extra automáticamente ubico ahí un hijo no tengo que poner más código que eso con lo cual tenemos algo súper súper dinámico y vamos a ver el ejemplo aquí con el arte de Piet Mondrian cómo se va adaptando ejemplo lo ha hecho obviamente Jen Simons pero se lo he copiado que está genial cómo podemos tener este arte en forma totalmente dinámica haciendo uso de estas dos propiedades así que Flex y Grid ¿por qué son importantes? porque nos darán 100% de libertad a cualquier tipo de diseño que nos pase en los diseñadores y con esto sí ya termino muchísimas gracias a todos los que han estado aquí mirando Muchas gracias Mau tienes aquí mogollón de comentarios que eres genial profe que esto vale para un curso que no te cortemos que te dejemos todo el rato está la gente encantada me alegro mucho vamos a pasar a alguna preguntilla y el resto pues ahora todos los que queráis os podéis ir al canal de Zuma a seguir un ratillo con Mau para preguntarle cosas ¿vale? Teníamos una pregunta que he leído antes por ahí de Gema Grifol sí que preguntaba cuando estabas hablando de Flex que en qué caso los podríamos aplicar en Wordpress bueno en Wordpress o en cualquier tecnología que se trabaje en internet ¿vale? esto aplica es trans tecnología porque es HTML CSS son las páginas CSS en realidad Flex lo vas a utilizar cuando tengas me escucho un poco de eco Flex lo vas a poder utilizar cuando tengas un montón o tengas que tener el control del flujo de un montón de hijos pero sin importar la estructura no vas a tener que definir estructura sino cómo se renderiza dentro de un contenedor un montón de hijos ¿vale? sin importarte cómo está el hecho cómo está hecho el HTML ¿sí? normalmente suele ser un conjunto de bloques un conjunto de párrafos un conjunto de iconos sociales ¿sí? tú no vas a definir una estructura para un elemento tan pequeño pero sí que puedes decir oye mira muéstrame los entrados en desktop pero en mobile muéstramelo de otra manera para ese caso en particular utilizas Flex sé que es un poco confuso al principio pero una vez que le van encontrando la chicha es súper simple guay luego tenemos otra preguntilla por aquí un par más de Carlos a ver si me la la tenemos aquí que nos dice que si se puede con grid el clásico de la imagen pegada siempre a la derecha tenga el ancho que tenga a ver si me la ponen por aquí la puedes leer yo no entiendo muy bien la pregunta la verdad se puede con grid el clásico ahí está se puede con grid el clásico la imagen pegada siempre a la derecha tenga el ancho que tenga con el grid clásico ¿lo entendemos? sí se puede hacer con grid pero también lo puedes hacer con el float en ese caso se puede utilizar el float tú le pones un tamaño que quieras un ancho que quieras le pones el float y el texto que esté alrededor irá flotando por sobre esa imagen si lo haces con un grid tendrás que asignarle un espacio a esa imagen y el texto o cualquier elemento que esté al lado pues estarán en otra posición con lo cual no tienes que pensar la imagen como en posición absoluta sino que tú irás poniendo distintos elementos dentro de esta tabla invisible pero vamos que si es una imagen que tiene que tener texto a los costados para ese caso no necesitas grid sino con un float left o right depende del caso donde quieras alinearlo cualquiera de los dos atributos o propiedades puedes utilizarla Vale Iván Barrera nos pregunta que esta vez me parece muy interesante que si hay algún theme padre que utilice grid algún tema en wordpress Es una buena pregunta pero lamentablemente no tengo respuesta porque todo mi trabajo lo hago en forma personalizada no comienzo con temas de repositorio con lo que uno sabría decirte pero si quieres me tomo el trabajo de buscarte alguno tengo yo una lista de algunos que suelo utilizar de repositorio para otros proyectos y voy a mirar si alguno de estos utiliza y la verdad que no lo he mirado como no trabajo mucho con eso no sabría decirlo lo siento Bueno pues nada Iván estuvo a hacer un pot Va a tener que esperar un poco Iván aquí un poquito pero bueno estoy seguro que se lo dices enseguida y vamos con la última pregunta que tengo aquí de Tamara Zambrana que dice si recomiendas usar grid desde ya ese desde ya desde ya que comiencen de a poco que van a tener la presentación esta utilicenla fíjense en cuáles son las propiedades que utilizo no hay mucho más allá de eso lo que utilizo con todo eso con esas propiedades que expliqué pueden hacer lo que quieran pueden implementar cualquier diseño que cualquier diseñador os pase vale así que sí utilizar ya grid y flex los dos en conjunto bueno Mau pues nada muchísimas gracias por tu charla ha sido genial ahora en el canal de Zoom tenéis a Mauricio por si queréis seguir charlando con él tenéis los enlaces recordar en el email que recibisteis el martes con todos los enlaces de los Zoom y también el Zoom de los sponsors por si queréis pasar por allí y bueno voy a dar paso a la siguiente charla Mau un placer ganas de verte un abrazo lo mismo está bonito con el